¡Vamos! Comandante. Comandante. Se llamaron de la radio del sur. Sienten que los pobres tenemos derechos, de ser disorder. ¡A la calle principal! ¡¡Ja, ja, ja! Aunque nos queman, aunque nos tiran agua, aunque nos tiran errado your ipocana, podemos reglamar nuestro derecho. ¡Gracias! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Ahí al fondo! ¡Ya, Cata! ¡Ahí anda muy fuerte! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Ay! ¡Ya, Cata! ¡Sí! ¡Ay! 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 Gracias.